Esta vez hablaremos de otra sombra de su yo original, alguien que pasó de estar en la cima, en prácticamente todos los sentidos, a tocar fondo, el general Radan. Como ya comentamos en el episodio anterior, Radan nació de la unión entre Renala, reina de la luna llena, y Radagon, de quien hablaremos más adelante en otro momento. Pero ahora continuemos con Radan, este talentosísimo individuo, desde joven empezó a sentir gran admiración por Godfrey, el entonces a un consorte de la reina Márica y el primer señor del círculo. Esta admiración superaba con creces a la que sentía por sus propios padres, incluso llegó a adoptar como símbolo propio el león, en honor a Serosh, la bestia regente que Godfrey llevaba a sus espaldas para calmar la sed de batalla. Gracias a su dedicación sin igual e incomparablemente arduo entrenamiento, Radan creció hasta convertirse en un combatiente formidable y sin igual, con una fuerza y un tamaño más propios de un gigante. Es importante tener en cuenta que, a pesar de poseer estas cualidades, Radan no era un salvaje. Él era un guerrero noble, idolatrado por sus hombres dentro y fuera de combate, que desde sus primeros años fue acompañado por su majestuoso e inseparable corcel, Leonard. Además de su evidente interés en las artes de batalla tradicionales, Radan también enfocó mucho de su tiempo a la magia, aunque no a la lunar de su madre biológica y su hermana mayor, o a la refulgente de tantos otros eruditos de Raya Lucaria, sino a la gravitacional impartida en Celia. En esta ciudad de Caelid, el joven cariano fue instruido por uno de los señores de Onise, al igual que los seres cristalinos de Liurnia, precedían al propio árbol aureo, formas de vida antiguas, con piel de piedra y capaces de aprender las técnicas de los innatos del vacío. Criaturas cósmicas que en el pasado habían asolado ciudades y que ahora yacen escondidas bajo tierra. Curiosamente, la motivación inicial para aprender esta clase de magia no era otra que poder seguir cabalgando sobre su corcel, ya inapropiado debido a su creciente estatura y peso, pero por el que Radan sentía demasiado aprecio y no quería dejar atrás. El talento natural para la hechicería de su familia la acabaría llevando mucho más allá de ese simple objetivo. Con el tiempo, la magia gravitacional de Radan alcanzó semejante nivel que le permitía controlar a las propias estrellas, valiéndole un nuevo sobrenombre y la consideración como el más poderoso de los semidioses. Fue una consideración, eso sí, que se puso a prueba durante la devastación. En ella, Radan al fin encontró una rival digna, Malenia, hija de Marika y Radagon. En larga peregrinación desde el norte e invicta hasta el momento de su encuentro, su hermanastra libró contra él la batalla más feroz de la guerra. Pero el resultado no fue triunfal para ninguno. Malenia, afligida desde nacimiento por la putrefacción roja, una enfermedad degenerativa, solo mantenida a raya gracias a una aguja de oro creada por su hermano Miquela, fue herida de gravedad y se convirtió en una flor carmesí, una aéonia gigante cuyo florecimiento infectó tanto a Radan como a la práctica totalidad de Kaeli. Desde entonces, el general vagó, aún acompañado por su inseparable corcel, por la costa de la región como un zombi, una bestia carente de voluntad, a la cual se le veía alimentándose de cadáveres de enemigos y amigos por igual. Sus soldados más leales, viendo que la enfermedad no tenía cura, intentaron darle muerte digna, como guerrero en el campo de batalla. Pero incluso en ese estado, Radan no tenía rival. Así que empezaron a organizar festivales, para intentarlo en grupo, una vez tras otra, sin éxito. Hasta que nosotros tenemos oportunidad de intentarlo también, sea para reclamar la runa que todavía posee, sea para ayudar a su hermana Rani a dar con un tesoro guardado en una ciudad eterna, con acceso bloqueado, o sea, por simple destino. Así como ocurrió con Rickard, el señor de la blasfemia, en la mansión del volcán, existen múltiples maneras para enterarse tanto del evento como de sus consecuencias. Podemos llegar de casualidad y simplemente pelear, pero también ser señalados en su dirección por el tarro gigante Alexander, por la citada bruja Selen, o incluso haciendo nuestras propias pesquisas. Jaren, el guerrero al frente del festival, además de un cazador de brujas, cuyo destino termina entrecruzándose con el de Selen, tiene nuevos diálogos si estamos al servicio de Rani, y consigue que el herrero Iji, un gigante gentil, rememore viejos tiempos. Antes de levantar el estandarte del general Radan, Jaren fue huésped de la familia real Kariana, un experto espadachín sin duda, pero también un excéntrico. No me extraña que haya terminado en un festival. Oh, no, espera. ¿Cómo es que no me di cuenta antes? Debería renunciar por mi puesto como consejero de guerra por tal descuido. Deja que me explique. Son las estrellas las que rigen el destino de la familia real Kariana, pero el general Radan es el conquistador de las estrellas. Se enfrentó a las constelaciones y detuvo su movimiento en una aplastante victoria. El título de azote de las estrellas suena menos disparatado cuando nos medimos contra él en combate, incluso invocando a poderosos guerreros para hacer de frente. Radan domina por completo la arena, abatiéndonos con arco desde la distancia, destazándonos con sus espadas gemelas, pulverizándonos con su magia gravitacional, o extinguiéndonos al caer desde el cielo como un meteorito. Después de una confrontación épica, Radan al final muere junto a Leonard, su fiel amigo, poniendo fin a este festival. Y ahora, sin su influencia sobre las estrellas, éstas reanudan su curso. General Radan, mi querido demogod del Shattering, awaits you, champions!